Ahora mismo nuestro juego funciona como veis, pero no hay nada de feedback que nos diga que hemos perdido. Nos muestra en pantalla un game over, pero no es un game over que hagamos en pantalla, lo vemos en la consola, realmente ese game over no existe. Estaría bien disponer de alguna forma de que el juego nos diga que hemos perdido, de una forma que nos quede clara, y que incluso tengamos un botón para volver a empezar la partida, porque ahora mismo no hay ninguna forma de volver a empezar la partida. Lo que vamos a hacer es crear una pantalla secundaria después de esta, a la que vamos a llamar game over y va a mostrar un mensaje de game over y un botón para volver a jugar. Así que lo que voy a hacer es crear una nueva pantalla como hemos visto hasta ahora, que se va a llamar game over screen tranquilamente. Y esta pantalla lo que va a mostrar es eso, un botón y un mensaje que ponga game over. El mensaje que ponga game over ya lo tengo diseñado, va a ser esta imagen, pero… ¿y el botón? Bueno, os explico. Scene2D tiene un módulo llamado Scene2D UI que sirve para crear interfaces de usuario. Son actores y son elementos típicos de una interfaz de usuario, como botones, etiquetas de texto, checkboxes, en fin, todo lo que se os ocurra. Por medio de Scene2D UI podemos agregar estas cosas sin tener que reinventar la rueda. Lo único que necesitamos evidentemente es una forma de darle estilo. Yo en mi caso voy a utilizar aquí un skin, pero también es posible hacer esto, por ejemplo, de forma manual mediante styles. Pero en mi caso, como ya digo, voy a usar un skin. Y para eso voy a utilizar la skin oficial de LiquidX, que encontréis en su reposición o también en el mío, que está en la descripción de este vídeo. La misión de la skin es incluir los recursos de los distintos widgets que utiliza Scene2D UI. Por ejemplo, aquí veis que tengo los recursos de los botones, de los desplegables, de los checkboxes, de los menos, de los más, de los botones que tú pulsas y cambia el número. También tiene letras para crear letras y diréis, ¿y esto quién lo va a recortar y todo eso? Bueno, pues ya lo recorta a libgdx, asumiendo que utilicemos una clase llamada Skin. Entonces voy a crear esta GameOverScreen, que va a ser de tipo BaseScreen evidentemente. Y va a tener, por supuesto, un Stage, pero no va a tener nada más. Si acaso lo que va a tener va a ser un Skin para representar nuestro estilo. Va a tener una imagen para representar el GameOver. Y va a tener un TouchButton, que es la clase que se ocupa de crear un botón con texto que lo podemos pulsar incluso. Creo mi Stage. Creo mi Skin. Para crear mi Skin necesito usar el constructor de Skin, que es nueva Skin. Y le paso el FileHandle de mi archivo de Skin, que es el que termina en .json. Esto se lo tengo que pasar como un FileHandle, así que es gdx.files, para indicar que queremos entrar al módulo files.internal. Para indicar que queremos usar un archivo interno de los de la carpeta Assets, y le digo Skin o Skin.json. Él ya se va a ocupar de traducir esto y de obtener todos los recursos necesarios. O sea que con solo cargar uno, el principal, él ya sabe cómo acceder a todo, no pasa nada. Y ahora lo que hago es crear mi imagen GameOver. Para lo cual ya he puesto aquí en mi MainGame un Load en el Manager a GameOver. Así que lo que hago directamente es escribir GameOver, es nuevo, Images, y le digo la textura que quiero que utilice esta imagen. Las imágenes de Scene2de UI lo que hacen es que te muestran una textura como si fuese un actor, de modo que lo puedes mover, manipular y todo eso. Son bastante versátiles, la verdad. Yo simplemente le digo game.getManager.getGameOver.png. Y como veis se me queja porque hasta que no solo asignamos una variable no podemos decir si es una textura o qué es lo que es. Así que lo que voy a hacer es pasarle un parámetro para obligarle al Manager a que sea una clase concreta, por ejemplo, texture.class. De este modo, cuando haga los imports, evidentemente, ya es una textura dentro de este método y sale como una textura y por eso no da ningún tipo de problema. Y por último voy a crear mi botón con un New Outers Button. Como primer parámetro lo tengo que pasar que quiero que tenga la etiqueta de texto, por ejemplo, retry. Y como segundo parámetro le paso el skin mismamente. Y ahora lo que voy a hacer en el show es mostrar todo esto. Así que simplemente lo voy a colocar en pantalla en una posición particular, por ejemplo, GameOver.setPosition… Bueno, de hecho esto lo puedo hacer aquí en el constructor porque al fin y al cabo, como siempre se va a poner en el mismo sitio. Por ejemplo, se lo voy a poner en la mitad horizontal. Y en cuanto al retry le voy a dar un tamaño al botón de 200% para que sea un botón grande y lo podamos ver bien. Y le voy a poner en la posición 220-50 para que quede también centrado. No necesito show porque como ya lo tengo todo hecho, lo único que tengo que hacer es hacer un add. Pero vaya, que no necesito ni show ni hide. Si acaso necesito dispose. Por ejemplo, con stageDispose y el GameOver no tiene que ser disposeado. Aunque sea una imagen, como va la textura por dentro no tienes por qué eliminar la textura. Solo te deshaces del actor y ya está. En cuanto al render, eso sí, lo que necesitamos es renderizar el stage. Así que lo que voy a hacer es copiar sin ningún tipo de reparo el código que utilizaba aquí para limpiar la pantalla porque no me acuerdo de los números. Ahora voy a llamar a stageAct por si acaso y stageDraw. Realmente no es un por si acaso. Realmente ya veréis que para poder hacer que el botón tenga comportamiento tengo que hacer que se actualice siempre. Finalmente lo que voy a hacer es sustituir por momento GameScreen por GameOverScreen para que comprobemos que funciona correctamente y si lo ejecutamos veamos cuál es el resultado. Bueno, no ha quedado centrado horizontalmente como yo esperaba. Igual porque me he equivocado aquí, tendría que ser por la mitad. Esto es simplemente para hacer que… si quieres centrar algo lo que tienes que hacer es colocarlo en una posición que sea ancho o alto de la pantalla partido por dos menos ancho o alto del elemento partido por dos. Pero si me había olvidado hacer el partido por dos, ahora sí que debería verse correctamente, entiendo yo. Igual aquí sí que no tiene que ir el partido por dos. Pero bueno, lo que está claro es que funciona bien. De hecho funciona también que como yo hago el Act, si intento pulsar el botón… bueno, no me hace caso. ¿Por qué no me hace caso? Porque tengo que hacer que el Stage sea quien rate la entrada, para que cuando yo haga clic en el botón lo controle. Vamos a ver cómo podemos hacer eso y ya terminamos esta pantallita. ¡Gracias!